Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation. No se olviden de usar nuestro código de Epic Games, el cual en MillerDaco lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a MillerDaco. MillerDaco dice hola. Un saludo a todos, hola hola. Carito Arimar dice hola. Hola hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años junto con mi esposa Carito, llevamos este mi canal y el suyo de videojuegos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar esta historia futurista de... Botrix dice arroba Daes Tijer, bienvenida arroba a la comunidad. Hola Daes, ¿cómo te encuentras, señor Daes? A propósito, ya que llegó Daes, quiero contarte, señor Daes, el lector, el chico lector, que hoy terminé otro libro, el cual se llama La Máquina del Tiempo. Hola Daes, terminé un libro llamado La Máquina del Tiempo de George Wells, la verdad me recordó mucho a la película, yo supongo que la película la basaron en el libro, aunque es un poco diferente, la de La Máquina del Tiempo, pero no la del DeLorean, sino la de este profesor físico que quería salvar a su prometida y que hizo una máquina que era como un asiento, ese. Pero fue diferente, en el libro es diferente a la película, entonces, bueno nada, me queda preguntarte, señor Daes, si has estado practicando para tu sesión de... Es un super smash brush. Bueno, ahí creo una cajita, esperemos que tenga la misma acogida que las otras cajitas y la gente venga por ella y nos done su querido y bienvenido elixir de rositas. Y el resto, pues ahí sigue la cajita para todos. De guión bajo, gring guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres. Hola Reno. Dice, Miller, ¿conoces a la banda Kiss? Sí, sí, sí conozco, bueno, o sea, conocer, no, no he tenido el placer de pronto de charlarme con alguno de los integrantes de la banda Kiss, pero sí la distingo, o sea, es... La distingo, sí, o sea, sé de qué grupo me hablas y alguna que otra canción por ahí que habré escuchado o que habré jugado en el Guitar Hero de Kiss. Son estos que se pintan la cara de blanco, que tienen lenguas largas y así, blablabla, así. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Kiss? ¿Qué pasa con Kiss? Cuéntemelo todo. De guión bajo, gring guión bajo, más que uno, nueve, ocho, tres. Dice, pues, ¿cómo decirte que hace poco fui a uno de los conciertos de su última gira? ¡Upa! Sal Despresión 87. ¿Fuiste al último concierto de la última gira? Guitar Hero seems good. Sí, Sal Despresión. Guitar Hero is good, es Dios. ¿En serio, Reno? No te lo puedo creer en mis tiempos, o sea, con que vieran personas pintadas de blanco sacando la lengua, ya eso era ¡DEMONIACO! Y no me dejaban escuchar ese tipo de canciones. Pero bueno, qué chévere que tus padres son muy abiertos. Son muy abiertos. Dice, si tuve el honor de conocerlos y sacarnos una foto, el concierto estaba padrísimo. ¡Oh, pero qué chévere! Oye, pues, si nos puedes compartir esa foto tuya ahí por Discord, estaría good, estaría chévere, ¿no, Sat? Estaría chévere, estaría chévere. Bueno, nada, vamos a empezar con el Cyberbooks 2077. ¿Y qué más, Sat? ¿Qué cuenta, Sat Despresión? Tiempo sin verte, por estos lares, que ha sido de tu vida, que sepan, ando por Discord por si quieren entrar a charlar un rato mientras he hecho unos tiroteos aquí de Cyberbooks 2077. Me disculparán la voz así, medio roncando, ¿cómo has gripado? Dice, Botrix dice, arroba, Caetano, bienvenida, arroba, a la comunidad. Miller, tienes pensando jugar el Dan Ring. El problema es, yo sí quisiera, pero imagínate, Sat, ni siquiera has terminado el Sekiro. O sea, cuando termine el Sekiro, cuando termine... Rix dice, arroba, guión, bajo, guión, bajo, guión, bajo, guión, bajo, guión, 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 guión 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 gu dar sus 1 como dar sus 2 y los termine, yo creería que ella me plantearía comprar el Elden Ring. Pero primero tengo que terminar los juegos, así que tengo ahí guardaditos, inclusive Reno me pidió Harry Popoter, Harry Popoter de Lego, acá lo tengo, pero ni siquiera lo he iniciado, imagínate, tengo un mundo de juegos por terminar, necesitas tiempo para poder jugarlos todos, pero bueno, aquí estamos, esto es para elegir destino, así que vamos a ver que venden aquí en el Sushi, ¿te vendes Sushi señorita? Me encanta el Sushi, mira que rico, ay que ricos son pochitos de carne. Botrix dice arroba duremar guion bajo bar maglot, bienvenida arroba a la comunidad. ¿Qué tienes que comer? Dame Sushi, Sushi charrón, ok, que vamos a comprar aquí, oiganme pero serio, a ver, que puedo comprar, ah puedo venderle inclusive armas, ah bueno vendemosle esta arma, vendemosle esta arma, vendemosle esta arma, a la señora el Sushi le gusta comprar armas, parece ser, eh, cuchillos también, cuchillos también, le vendemos esta catana, le vendemos esto, cuchillito, muy bien, ropita también me recibe la señora el Sushi, bueno, porque, guion bajo evil guion bajo guion bajo machine guion bajo dice quiero tu mana para farmear moneditas, claro que si, oh y muchas gracias por esa rosa, las vendas, vendamos esas vendas horribles, vendamos este inclusive se puede vender, si se puede vender, que más podemos vender por aquí, bueno, ya vendimos, cerramos y volvemos a comprarle, quiero comprarle algo, ya me compraste tu, ahora yo te voy a comprar a ti, que me vendes señorita el Sushi, ok, quisiéramos un Sushi, ah tiene ramen, que rico ramen, venga chepa acá, compremos un ramencito, uno con uno esta bien, eh, que más tienes por acá señora del ramen, no tienes ramen, no tienes sushi, ah, sushi, aquí hay tres sushis, norikami, vamos a comprar uno de estos que es rico para la comidita, muchas gracias, gracias por el sushi, vámonos, ah bueno, y otra cosa, en el imbexpario, cuéntame Sat, dice, a mi me falta terminar el Dark Soul 3 y jugar Demon's Souls y el Sekiro, imagínate, o sea, por favor, no pero como así, a ver, solamente tengo, ah ya, no hay armas, entiendo, esta es la katana que se puede cambiar por un cuchillo mucho mejor, inclusive este, pero no lo puedo conseguir, así que lo vamos a dejar ahí, Daestiger-10, dice, ¿qué tal Miller? Hola señor Daes, como te decía señor Daes, tú que eres un chico oculto que le gusta leer, le gusta la lectura, eh, quiero contarte que el día de hoy me terminé otro libro, el cual se llama La máquina del tiempo de George Walsh, no sé si lo conozcan, pero estuvo divertido, Botrix dice arroba kpy-4egiobec, bienvenida arroba a la comunidad, Hola kpy-4egiobec, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, esto le puedo poner mods, no tengo mods, ok, pantaloncitos, claro que sí, vamos a ponernos este que está mejor, más bonito, ahí estamos, Zapadongues, no hay zapadongues, así que nos vamos a ir, así es el día de hoy, vamos a guardar el camino que acabamos de hacer, no queremos perderlo, 12 eil 12 dice quiero tu mana para farmear moneditas, claro que sí, llévatelo, solamente tienes que compartirme una rosa tuya, rosa rosa la pregada, Botrix dice comandos, avatar, misscould, facebook, instagram, página, patreon, twitch, youtube, tiktok, gomen, migalta y raud, Hola kpy-4egiobec, dice, a que bien, nico, no, la verdad, muy chévere chicos, la verdad la lectura, es una entretención muy bonita, detrás de que te transporta a otros mundos y a otros lugares, te ayuda también con el tema de la fotografía, dice, Yo aquí estoy con calor y poniendo una mesa para el torneo de hoy, emotic, con una cara sonriente, Opa, a propósito, ahí para que sepan todos, el señor Daez está en un torneo de Super Smash Brosch, en el cual espero le haya dicho a sus padres que deben apostar, porque están apostando, están haciendo torneitos, y el canal 20 se lleva todo. Botrix dice arroba ilmorina 56, bienvenida arroba a la comunidad, rastiger-10, Botrix dice arroba ilmorina 56, gracias por unirte, dice, ilmorina 56 dice quiero tu mana para farmear moneditas, era para mañana pero resulta que uno no podía y se pasó a hoy, Botrix dice arroba ilmorina 56, gracias tremenda donación de Rose, Botrix dice arroba arle quinceero, bienvenida arroba a la comunidad, Botrix dice arroba arle quinceero, gracias por unirte, arle quinceero dice quiero tu mana para farmear moneditas, Botrix dice arroba arle quinceero, gracias tremenda donación de Rose, dinara guión bajo matvee eva dice quiero tu mana para farmear moneditas, Botrix dice arroba dinara guión bajo matvee eva, gracias tremenda donación de Rose, Botrix dice arroba dayek 12, bienvenida arroba a la comunidad, bueno, eh, buscadilla escuche, ok, ahora saque los otros de ti, como el perro de la familia, el perro de la cita, eh, no creo que la grande, los que mataran tu nido, eso fue hace mucho, el tipo por las heridas, pues hay heridas que, una haría así, bueno, vamos a, a escanear esta viejita a ver quién es, ok, y esta es Takemura, muy bien, Obviamente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Okada-san, ¿qué es esto? ¿Para mí? Vamos Y todo, todo lo que se lo va a metiendo ahí el cerebro, yo no sé, qué peligro que le metan un video por ahí en la ciudad, en la ciudad, que ese es un video en, en 130 píxeles, hay, todos tus, ahorita no sale ahí mera propaganda, Hanako Arasaka, a guest of honor, si no paga un video, bienvenida arroba a la comunidad. El YouTube Plus, nos van a seguir haciendo propaganda. No tengo idea de la seguridad, pero, según los recientes, esperábamos estar cerrados. Nuestra última parada, Arasaka, under covers, infiltraron a la gente, no mencionar un espalda de shop-shooters, Botrix dice arroba esto, bienvenida arroba a la comunidad, un netrunner, uno al menos. Bueno, usan la video-vigilancia de la ciudad para observar todo el punto de acceso principal aquí, donde tengo un punto de control automatizado, en el centro, si te lo preguntes, más útil de la manera. Cuando el día de la semana, el flot se voló a la mañana de Japón, y no te salió con truco, y no te salió con truco, por lo que te salió, y no te salió con truco. Gracias, tremenda donación de Rosy. Es todo lo que tengo, bienvenida arroba a la comunidad. Gracias, Okako. Estamos agradecidos. Ojalá. Botrix dice arroba real book guión bajo reader guión bajo sarmica, bienvenida arroba a la comunidad. ¿Te acuerdas? Esas cosas no son dos, no son dos. Ok, aquí tienes tu recompensa. Y ahora es, eh, molestia. Ok, le damos una salida. Botrix dice arroba real book guión bajo reader guión bajo sarmica, gracias por unirte. Real book guión bajo reader guión bajo sarmica, dice quiero tu mana para farmear moneditas. Botrix dice arroba real book guión bajo reader guión bajo sarmica, gracias tremenda donación de Rosy. Gracias tremenda donación de Rosy. Rastiger guión bajo diez. Botrix dice arroba mi familia, bienvenida arroba a la comunidad. Dice, bueno Miller me voy, ya vamos a comenzar. Ok, mucha suerte Daes, ojalá ganes. Después me cuentes cómo te va. Muchas gracias a Rosas. Gracias a todos. Hay mensaje de Judy Alvarez. ¿Qué nos quiere decir Judy Alvarez? Dice, hola, ¿cómo estás B? ¿Ya encontraste a esos hijos del vudú? Eh, todavía no. Me imagino. Cuídate, bueno. Ok. No quiero que termines como A y B. ¿Qué tal Evelyn? ¿Alguna mejora? Nada nuevo, está atrapada en algún lugar recóndito de su cerebro. Debe estar en un infierno. Lo siento, tengo que irme, nos vemos. Ok. Adiosito. Bueno. No hay más. Entonces, ¿qué tengo? Eh... No llamen la atención. No te pones a firmar otro. No te pones a firmar otro. En cuanto a la fama no te superaría, aunque no intentaron. Fíjate. Ve. 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 O ve, más bien. Ve a la capilla, ok. Está bien, vamos a la capilla. Pero para ir a la capilla, tengo que hacer un llamado a mi fiel vehículo. Esta vez nos vamos a ir con el escorpión. El escorpión. ¿Dónde está el escorpión? Está tra... Ah, míralo aquí. Ve por ti. Ve pa' aquí. Nos subimos. Vamos a dar el giro. Y nos fuimos. No. No. Uy, pero está a 2,9 kilómetros. Creo que... Esta saldría mejor haber... Haber usado el... Uy, sí, es que está muy lejos. La verdad. Está lejitos, así que mejor voy a usar... La parada. ¿Hay una parada? Parece que esta es una parada. Bueno, vamos a hacer la parada que estaba aquí abajo. Para no demorar mucho. Ok, acá me bajo. Exactamente la parada era esta, ¿no? El punto de elegir destino. Viaje rápido. Y... Viaje rápido aquí. Y ya estaríamos ahí al ladito. En cuestión de que carga el juego. Y... Nada. Pues... Ahí. Eso les cuento. He estado ocupado estos... Estos días. Eh... Ensortado. Eh... Vislumbrando nuevas... Eh... Instancias. Nuevos lugares. En mi... Cerebro. En mi cabeza. En la cual... Eh... Leí... Lo que es... El viaje del tiempo... Que es la máquina del tiempo de George Wells. Y también... Eh... Me leí... Eh... Viaje al centro de la tierra... De Julio Verne. B. Es una buena cosa que has respondido. Puedo probablemente usar tu ayuda. Probablemente. Una... Eh... Ubicada en el tiempo... Ah... Pasado. Y otra... Ubicada en un tiempo futuro. Pero... En ese tiempo futuro... No se imaginan que es... Como... Cyberbook. Cyberbook. En el 77. En el cual hay tecnología... Y todas esas cosas. No. Al contrario. Es un futuro... Más futuro. Ve... Es una larga historia. Solo... Rápido. Bienvenida. A la comunidad. Botrix dice... Comandos. Avatar. Discord. Facebook. Instagram. Página. Patreon. Twitch. Flutu. TikTok. Regal. Keyboard. Se dividió en dos razas diferentes. Unas... Eh... Que... Poblaron... El... La tierra... Por... Por arriba. Y otras que... Poblaron la tierra... Por las cuevas... Y por debajo. Y una se... Como una... Otra. Bueno... Aquí estamos que... En un día... Esa... 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 Ah... No... Es como una iglesia... Que no... Una... Se... No... No... No. No. No... No... No. El... 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 Eso... El... El... Le... Tienes. Venir a la comunidad. Vamos por aquí, vamos por abajo. ¿Y no puedo hacer parkour? Ah, sí, puedo hacer parkour. Hola Vampyrchik, muchas gracias. Hola Givou. Vampyrchik dice quiero tu mana para farmear moneditas. Claro que sí, yo quiero proposir. Dame una rosita y será tuyo. Pregúntale al vendedor por Placid. Ok, investiga la cámara. ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? ¿Esta cámara? ¿Qué hago en la jacqueta? Placid, guardéla. Ah, ok, aquí hay otra cámara. Gracias. Botrix dice arroba Vampyrchik. Gracias, tremenda donación de Rose. Gracias por esa rosa. Placid. Quiero hablar con tu voz. Quiero hablar con tu voz. Vivo 911 dice quiero tu mana para farmear moneditas. Vivo 911 dice quiero tu mana para farmear moneditas. Botrix dice arroba Vivo 911. Gracias, tremenda donación de Rose. Ya creía vender a veces domésticas ahora. Así es, ok. ¿Hasta esa man? Si, pero no sabes que una vez es la peste de repente. ¿Poo? ¿Poo? ¿Es una peste de repente. ¿Poo? ¿Es una peste de repente? ¿Es una peste de repente? ¿Poo? Botrix dice arroba son clarís. Bienvenida arroba a la comunidad. You know, I've heard a few things about you. Hmm. Las hijos de Pudu, Los mejores de Pudu, Los mejores montiles de la ciudad. Al menos esa peste de... Pero nadie sabe exactamente lo que saben por que fuera su vida. Botrix dice arroba una escuera feliz. Bienvenida arroba a la comunidad. En la capilla me dijeron que tú no eres el cháver, señor Hansen, dice que tienes merc work, ¿no te está haciendo? Ay, pobre gallina, no. No, no, no. Pero ¿qué hiciste con la gallina? Gallina, ¿por qué te quedaste descabezada, señora gallina? No, no, no. No, no, no. Hay que seguir la vida. Hola, bien, bien. Bienvenida, roba a la comunidad. Bienvenida. 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 Oh, se está valiendo allá. Borrich dice arroba jordapile. Bienvenida, roba a la comunidad. ¿Cómo se tiraron de ese edificio? Uy, peleo, peleo. El templo de la verdad es que no se terminó. Hasta la semana pasada, no hay nadie. Está vacío. Y ahora lleno de animales. Hace un cubillo. ¿Quién está ahí? Uy, Placid. ¿Quién está ahí? Uy, Placid. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, no. Acá. ¡Quieres! ¿Qué sobran? ¿Qué es eso? Eso es lo que hicimos. Realmente, no. ¡Le tiene que ver. bienvenida roba a la comunidad gracias por unirme dice quiero tu mana para farnear monedon gracias tremenda donación de rose animal before yeah a few times want the animals out of the same extinct that way hired me you learn everything I mean it makes no sense them being middle Pacifica no backup cut off your turf hell even badges don't patrol around here trying to provoke you make you do something stupid they do not leave G.I.M. how many we talking maybe more finina we talk here you see when do I see Brigitte when do I see Brigitte that is first what the hell could fucking tell me what you plan to do first damn it here goes nothing well at least he's not ready to talk your ears buddy why not send your own goons to the gym it's not our way as I haven't worked nothing what good good more than bad no qualms shaman it is Victor now what fuck this you think you're free can just stand and walk away remember why we're here no denying the guys are fucking too but we need him can't find alt without a little food we're finished we can continue this ship I see it have no signature what is it it's not important it's not important it's busted anyway mmm how got a bullet to the brain it hasn't worked since that's how mmm jeje he said good you didn't ask me the curriculum what do I do when you're in what do I do the camion the camion he'simi mat we try to learn where the camion come from the camion that looks pretty advanced doesn't scream meathead to me since we're notroz tai was it is important whatever it is par thing come back put them ¡Felme Portland! Potric dice, arroba Rauder 303. Bienvenida, arroba a la comunidad. Aquí entre yo, me voy a tratar para descubrir a quienes pertenecen la camioneta. Esconde de todos. Mira, solo las situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres más bien, eso me gusta. I see what you see I see what you see I will guide you Another voice in your head Just what the ripper doc ordered So Aim to keep an eye on me Shows trust All right Anything else I should know Find out people in the mod They will show you how to get inside the beast Got it They just have to hack me So I do this, and you put me in front of Brigitte Right? Yes, Swutty at the end of the hole Go down, my people will let you pass Get out of the hotel Ok, I'm out I'm out, I'm out I'm out I'm out All ears What? I checked stability The link on your end, clear? Mm-hmm Seems so We should be We should be We should be We should be Ok, vamos a llamar a nuestro módico La escorpión Hola señor escorpión Uy, tremendo freno tienes Déjame montarte por favor Y nos fuimos Dice Ve, tengo un jalón Ok, la pulpi, basta Ok Come on, you go to the GIM or must I find a better man You can burn and die on your own time, not online They are my people, talk with you I'm going to talk to them Hello No, we don't know You, V Know the way in? We just told you would Yeah, garage in the back But shh, quietly, yeah And anything interesting happen over there? Since we are here, all quiet ¿No hay un movimiento? ¿No hay un movimiento? Bueno, ellos salen... Ok Yo voy a llevarme un momentito otra vez Ah, no me... ok Botryx dice arroba sérgei 100500 Bienvenida arroba a la comunidad Hola sérgei ¿Será que estos son malos? Si, como malos Bueno, buenos tranques ¿Esto lo puedo hackear? No, esto si Distraer enemigos Nos distrajimos mientras me meto por acá Botryx dice arroba nicolos 72 Bienvenida arroba a la comunidad ¿Cómo hago para distraer a estos? ¿Cómo hago para distraer a estos? ¿Cómo hago para distraer a estos? Botryx dice arroba nicolos 72 Gracias por unirte ¿Por qué puedo pasar por acá? Tranqui ¿Me ven? ¿Me ven? ¿No me ven? Tranqui, tranqui Pasa por acá ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿No me ven? Tranqui, tranqui Pasa por acá Zona hostil Zona hostil Bueno, aquí estando acá Guardemos No hay sea Ya hicimos toda esta entrada así Super Super camuflada No queremos repetirla ¡Bien! Ok, estoy en . ¡Bien! 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 ¿Ahora arriba? Si Parece no ¿Entro acá? ¿Ahora arriba? Si Hay una cámara, me parece No sé qué es esto Votrix dice Bienvenida a la comunidad Ok, permíteme un segundo Votrix dice Bienvenida a la comunidad Ok Bienvenida a la comunidad Bueno, entonces Minería de datos 1, 2, 3, 5, 5, E, 9, B, D 5, 5 E, 9 Bienvenida a la comunidad Wait, who is that? Who you think? The runner we won't try to invade you With the extra ice we give you It is fine for now So He knows I'm here Okay, I'm here Okay I'm here I'm here I'm here ¿Quién viene? Hola King Mufasa Gracias por unirte Hola King Mufasa ¿De arriba no le está? King Mufasa Dice quiero tu mana para farmear moneditas Claro que sí Llévate Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Botrix dice arroba King-Mufasa-Good Gracias tremenda donación de Rose Botrix dice arroba XAR0N Bienvenida arroba a la comunidad XAR0N dice quiero tu mana para farmear moneditas Claro que sí, llévatelo Botrix dice arroba XAR0N Gracias tremenda donación de Rose ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? A ver A guardar No quiero que se me líe ahorita Ok Y ahora Y ahora Okay Mита Mита Mita Martí No, no, no. No, no, no. Ok, son hostiles. Aquí podemos hacer un dengue. Cogemos esto. Cogemos el cuerpo. Y lo metemos en este... Así. Ah, sí. ¿Cómo? No te escucho. ¿Qué hiciste? Vamos a lo asas. No. 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 Tú dijiste que le echara jabón únicamente. Ok. Ok. What the fuck? Ok, van's in sight. Fuck this. Oh, van. ¿Desactivar? Sí. Bien. ¿Este carro es eso? No sé. No sé. ¿Podemos destruirlos con esto? Sí. Distraíganse. Distraíganse, distraíganse. No sé. En el van. No hay señores de movimiento. Veo lo que ves. No chata. Ahora, en la frente con el van. Cuando te tengo aquí, ¿puedes decirme qué estamos buscando? Dataflow map de Pacifica. Ellos han agüe. ¿Quién es THEY? NETWATCH. Ellos siempre tienen que preocuparse. Ok, ¿qué es en mí para hacer? Tienes que llegar al agente. Seguire el mapa. Él está en el cine. Descubre ahora. Esto no es tu lucha. NET. ¿Qué? Placide, ¿qué? No, Dios, empiezo. Ellos van a saber que estás aquí. ¡Huntle! No puedes borrarlo por el NET. Tiene que ser en el van. No puedo borrarlo por su protección. Tienes que encontrarlo. Tienes que encontrarlo. Ok, ¿qué hago antes de encontrarlo? Ok, guardemos. Porque esto como que se va a poner locochón. Y no fuimos. No. 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 Botrix dice arroba tal toro, bienvenida arroba a la comunidad. Botrix dice comandos, avatar, discord, facebook, instagram, pagina, patreon, twitch, youtube, tiktok, come, giggle, keyboard. Votrix dice arroba jjuan888, bienvenida arroba a la comunidad. Hola Juan, mi madre, 55, G9. Cinco, cinco. Dio, cinco. Dio, cinco. Dio, cinco. No, 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 no. ¡Vale con escopetas! 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 Plisid? Whoa, hey, easy. What did you do? Well, now we can talk in private. Just severed the connection to the rest of Pacifica. Gives us a little time. You talk too much. Capacitado. Tenemos los datos. Y algo me paso. Hey, V, you all right? Oh, what happened? What do you think? Booty's were blowing smoke. You got duped. Made you their goddamn kamikaze drunk. Guess that's your reward for lending them a hand. I'm not about to put up with this shit. Correcto. Bien dicho yo. Vamos a debatir tenemos que tus camas. Muy bien. La red. B, ya. Mensajes. Todo encriptado. Todo raro. Nos vamos. Creo algo. Aquí para mi. Aquí hay más cositas. Vamos a ver qué tenemos ahora en el inventario que podemos usar. Por ejemplo, esta es mejor, muy bien, esta no, esta no la puedo usar, una chaquiturris más bonita que esta, esta, una camisita mejor que esta, si señor, muy bien, botrix dice, arrobabaus81, bienvenida arroba a la comunidad, ya estos son peores, entonces no, muy bien, guardamos. Votrix dice arroba 11 0 11 Jane, bienvenida arroba a la comunidad ¿Cómo estás? Ahora tenemos escopiturris de las viejitas ¿Tengo que salir pasando por toda esa gente que acabo de matar o ya está todo tranqui? La gran imperio, ¿dónde podríamos ir? ¡Waite, por la que me hagas! ¡Oh, mierda! ¡Live y vence! ¿Quieres hablar con Placid? ¿Es eso lo que quieres? Porque puedo tomarme. Lo primero ¡Live el camino! ¡Vamos! Vamos para Anderbadi Vamos a ajustar cuentas con los señores Voodoo Lo primero Vamos a ajustarlo ¡Live el camino! No, espero que te salve No, no, te vas a ajustar Lo primero No, 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 no... Nos perdimos el link. Eso no era nuestro plan. Víjame que no viste en los agentes de los agentes. No te digas que no sabías lo que estaba pasando. No te digas que no viste lo que yo viste. Viste en el lugar de mí. Viste. Es tan sencillo. Tengo que liberar a mi gente. Ellos son los más importantes para mí. Nos tratamos de salvar a ti, pero... En general, él era más fuerte que pensábamos. Brigitte, ¿quieres hablar con ella? Bueno, ahora tú hablabas conmigo. Yo hice el trabajo, eso fue nuestro plan. Tú y yo, nuestra visión está terminada. Así, tenemos que ir hacia abajo. ¿Vale? Esto no es terminado. El Deathwatch va volver. Espero que no te llevas a la iglesia. Su granja, nada más especial. ¿Vas ver estas ganas? Yo lo veo. ¡Vamos, Konya! ¡Vamos, Konya! ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? Así que yo, no llegamos a ponernos de acuerdo. No lubamos a estar perdidos en la oscuridad. Aunque les hemos podido escuchar cosas... ...me suena... ...el que me recuerda. ¿Qué es lo que es iraniano? Les explicaré todo. Pero primero ver si el biochebé está en buena condición. Si es, ofrece un precio justo por ello. El chip ya está dañado, de hecho si estoy aquí es por eso, no funciona, llevo una hora y seis minutos, como viste se viene encargado el reto, no sé que podría saber, no sé, no sé, chaqueta futurista. Sí, por supuesto, pero no vamos a la cripta, para dar acceso al chip, cuando tengas datos haremos lo posible para ayudarte, te sigo. Ok, cargando. 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 Entra que animales. Está claro que... Es pacífico. No, Dios es en Haití, pero aquí somos fuertes sin ellos. Si, por aquí. ¿Cómo es Cláside? No tenía idea del biochip. No reconoce de él. No reconoce de él. Algunos de nuestros personas saben de él. Pero Placid es un animal ¿Qué es el objetivo de la acción? Bien, podría complicar el trabajo. ¿Es un gran tonel de sub-tunnel? No, parte del sistema de contenedor. Cuando todos los estados se conectaron. cuando están conectados pero como red derrumbó esto de la guerra encender la electricidad y 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